¡Hasta la alberca San Luis Potosino! ¡Vamos! ¡Ya lo sentaron! ¡Nos vamos a la jugada! ¡Estos que lanzan otros! ¡Ahí este pequeño con su estrategia! ¡Su forma de llevar al cajón! ¡Su forma de acomodarse antes de montar! ¡Es el orgullo de los vecinos de Gabriel Torres! ¡Sí, señor! ¡Ahí empieza a colgar! ¡A ver todo mi pueblo! ¡Mira qué hora lo va a hacer! ¡Allí se colompea como una águila cazando su presa! ¡Es el grande pequeño en el reloj! ¡Se pidieron plata por acá! ¡Ay, amor! ¡Mira qué hora lo va a hacer! ¡Mira qué hora lo va a hacer! ¡Mira qué hora lo va a hacer! ¡Nos vamos a estar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!